Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando desde Puerto Madero, en Buenos Aires, a nuestras espaldas, el local de Peugeot City. Desde aquí le contamos cuáles son los temas que reunimos para hoy en Auto al Día. En Peugeot City se presentaron el 3008 HDI y el 308 GTI. Además, un especial de superdeportivos y en la Argentina el lanzamiento de la nueva Genesis Coupé de Hyundai. Y lo invitamos a una charla de capacitación de compradores en Salta junto a Nissan. Se informará de esto en este programa. Muy bien, comenzamos con la presentación de lo que es Peugeot City, 308 GTI y 3008 HDI tras esta primera pausa. Vuelven las charlas de capacitación de Auto al Día junto a la marca Nissan. En este caso, en la ciudad de Salta, junto al concesionario oficial Andina Motors, nos vamos a encontrar con todos ustedes el viernes 6 de julio a las 19 horas. Por supuesto, totalmente gratuito, pero para participar hay que inscribirse por mail a la dirección que figura debajo en pantalla, eduardosmoc.com, como para decir cuántos lugares quieren reservar para esta charla. Los esperamos el viernes 6 de julio a las 19 horas en Andina Motors. ¡Gracias! 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 Nuevo Nissan March. Ahora hay un Nissan donde antes no había. Petiti Automotores, su concesionario Ford en Río Cuarto. Conozca nuestras modernas instalaciones en ruta a 005 kilómetro 4,1. Más de 4.000 metros cuadrados de postventa a su servicio. Y como desde 1963, con nuestra casa central en Avenida General Sabio 150, Río Tercero, Córdoba. www.petiti.com.ar. Petiti Automotores, el concesionario que todo Ford quisiera tener. Nuevo Cinquecento, la nueva Fiat. Bien, comenzamos el programa con Federico Roca, director de marketing de Peugeot, para hablar en principio sobre este lugar que han inaugurado hace muy poco, donde se presentaron dos versiones diferentes de productos conocidos. Por un lado el 308, que agrega su variable deportiva, el GTI con 200 caballos. Y por otro lado el 3008, que dentro de un mercado que cada vez tiene menos oferta diésel, Peugeot sigue apostando a esto y ahora trae el 3008 HDI con filtro de partículas. Hablamos de esto en esta nota. Bueno Federico, antes que nada están presentando dos variantes de productos conocidos, pero en un lugar que Peugeot realmente tiene para destacar dentro de lo que es también el camino a la alta gama, como es Peugeot City. Me gustaría que nos cuentes en principio de qué se trata este lugar aquí en Puerto Madero. Bueno, sí, Peugeot City que lo estamos utilizando y lo estamos aprovechando para presentar dos productos. En realidad Peugeot City abrió sus puertas hace poco, muy poco, y es una nueva forma de expresarse como marca. Es decir, es un concepto que lo trajimos de Europa, de Francia puntualmente, donde te cuento, es simple, en las grandes ciudades de poder tener los tradicionales concesionarios con cantidades inmensas de metros cuadrados para exponer autos, servicios, playas usadas, talleres y demás, se hace inviable por un tema de espacios y de disponibilidad de metros y de costos. Entonces se crea un concepto que es Peugeot City en el caso de nuestra marca, que permite a través de pocos metros cuadrados optimizar y poder ofrecer los mismos servicios y vender cualquier tipo de productos de una manera distinta. Es decir, hoy en Peugeot City, a través de un local como el que tenemos abierto acá en la avenida Alicia Moró de Justo, podés acceder a comprar cualquier Peugeot, a contratar servicios, a sacar un turno para un service, a lo que necesites, pero con una modalidad de comercialización distinta. Hay gente capacitada, hay soportes audiovisuales o de otro tipo que te permiten acceder o conocer los productos, solicitar un test drive, etcétera, pero a través de, como insisto y digo, una modalidad distinta que no requiere la misma cantidad de metros que un showroom convencional. Teniendo en cuenta este lugar, este ámbito, estás presentando dos variantes. Vamos a empezar por la que ya habían mostrado y anticipado su llegada, como es el 308 GTI. Finalmente, ¿con qué configuración se está trayendo y, fundamentalmente, con qué precio lo van a estar lanzando? Sí. Hoy, bueno, de las dos novedades, una es 308 GTI. Una versión que viene a completar la gama de 308, que es la gama que fabricamos localmente en Palomar. En este caso es una versión importada de Francia, cinco puertas, con una configuración deportiva. El 308 GTI adopta la mecánica del RCZ, es decir, motor nafta turbo de 200 caballos y caja manual de seis velocidades, más, obviamente, toda la personalización, tanto estética como de confort, como de equipamientos de seguridad y, obviamente, mecánica a nivel de suspensiones, dirección, frenos, para poder acompañar las prestaciones de esta nueva versión deportiva del 308, denominada GTI. El precio, que era lo que me habías preguntado, es de 197.000 pesos para el lanzamiento, lo cual, si bien es el precio de este segmento de autos de nicho, dentro de sus competidores lo posicionan, digamos, bastante agresivo y bastante competitivo para poder obtener volúmenes de venta considerables. ¿Cómo ven la posibilidad de que el cliente argentino opte por un 308 GTI desde el punto de vista del confort del vehículo a ofrecer cinco puertas, pero también tener los 200 caballos que ofrecías en algo tan radical como una RCZ y cómo lo diferencias también de la gama 308, porque vos no tenés un 308 turbo de 163 caballos en oferta como si lo tenés en 408. O sea, hay un salto importante entre lo que era el tope de gama nacional y esta nueva variante denominada GTI. ¿Cuál va a ser el cliente al que apuntan y qué volumen de ventas calculan que puede tener el producto sin sorprenderlo, lo que ustedes tienen previsto? Empiezo por el final. El volumen estimado es de 30, 35, 40 unidades por mes. Y es un volumen que, si bien para el mercado total es bajo o chico, es un nicho, es importante para lo que es este tipo de productos. ¿Por qué? Bueno, porque ante el precio que te contaba que tiene el 308 GTI y el planteamiento y contenido de producto que tiene, creemos que va a ser más que competitivo. ¿Y qué es lo que pensamos que tiene? Y bueno, vos me decís, ¿por qué se puede seducir un cliente? Es una opción que creo, a mi entender, que conjuga emociones con racionalidad. Y las emociones están por el planteamiento del auto. Es una versión deportiva que está, digamos, extremada en cuanto a lo estético, en cuanto a prestaciones por la oferta mecánica y de comportamiento que se logra a través de las subvenciones, donde los frenos, la dirección, etcétera. Pero que a su vez permite mantener un uso diario, racional. Es decir, tenés un auto con una carrocería convencional, no es una coupé extraña o deportiva o de diseño exótico, sino que es un cinco puertas, un hatchback, que deriva de un producto de serie, de volumen, como es el 308. Entonces, en esa conjunción creemos que hay muchos clientes que pueden, a través de un solo producto, obtener las dos cosas. En caso que la demanda supere ampliamente lo que ustedes calculan, ¿tienen disponibilidad como para aumentar esa oferta? Sí, sí. Esto simplemente son estimaciones, como siempre, como cuando hacemos lanzamientos, se estima, a veces acertamos y a veces nos podemos quedar cortos. Si eventualmente se irá el caso de quedarnos cortos, pediremos más autos. Y el otro que presenta novedades es 3008. En este caso, apostando a la mecánica HDI, un gasolero, en momentos donde, por decisiones propias o por decisiones de impuestos que te agregan lujo y un 12% por encima de un 10, han sacado a la mayoría de los jugadores del mercado. Me gustaría saber qué configuración han elegido para este 1.6, porque hay algunas variables en cuanto a equipamiento y en cuanto a lo que uno puede contar de tecnología, como lo ofrecías en el naftero, para este gasolero. ¿Qué precio lo estás posicionando? Y después que me digas el precio, te hago otra pregunta relacionada con ello. Bueno, sí. En principio, este es un 2.0, el HDI que estamos trayendo. Es un motor 2 litros de 4 cilindros con 163 caballos y lo que adoptamos fue la configuración con caja automática de 6 velocidades. A nivel de equipamiento, la 3008 HDI toma el nivel Premium Plus, que es el más alto, y adopta también la configuración de la caja automática. Es decir, estamos en la parte de arriba de la oferta de 3008, incorporando la opción HDI, la opción diésel para la oferta de 3008. Pero no tenés el control de tracción que ofreces en el naftero. No, no lo tenés, porque por ahora tenés asociado ese control de tracción, el grip control, a las cajas manuales. ¿Existe la posibilidad de un 3008 manual en el futuro? Existe, existe. Hoy decidimos iniciar la comercialización con esta versión, porque el mercado de este tipo de productos SUV y más que nada los diésel, mayoritariamente, casi en su totalidad, es automático. Si bien no es un 4x4, y menos esta versión sin el grip control, hay vehículos en lo que es 4x4, que con el impuesto al lujo, que es un 10%, más un 12%, le suman un 25% al valor real del producto, y hay vehículos que llegaron a 300.000 pesos, que los saca prácticamente del mercado. Uno piensa, bueno, venden lo que tienen y tal vez no venga más esta variante con esta motorización. Ustedes, en todos los últimos lanzamientos que han hecho, que son productos de alto de gama, han logrado siempre posicionarse por debajo del impuesto al lujo, incluso trayendo versiones más equipadas, como es un automático. Vos podés traer un manual, que a lo mejor te sería todavía más accesible. ¿Cómo lo logran? ¿Cuál es la estrategia? Y en función de esto, ¿cuánto pensás tener de este nicho de mercado, teniendo en cuenta que vos corres con una ventaja arancelaria, pero con términos legales, digamos, de la oferta de demanda? Sí, a ver, claramente es un esfuerzo, es un esfuerzo que tiene asociado una estrategia. O sea, obviamente cuando decimos que queremos vender este tipo de productos, porque pensamos que hay clientes, los clientes están, lo que ha sucedido es que la oferta es la que se ha ido, se retrajo, porque bueno, los precios, por estar distorsionados en el buen sentido, ¿no? O sea, los impuestos a nivel reales distorsionan lo que realmente es el precio del auto, hace que se hayan disparado, y bueno, en la comparación, la gente deja de consumir un producto que en poco tiempo, por la aplicación del impuesto, tiene otro valor y no se le hace conveniente. En nuestro caso, para la versión HDI del 3008, hicimos un esfuerzo para tratar de mantenerlo dentro de este rango de precios que le permite ser competitivo y que eso se traduzca en niveles de ventas dentro de lo que esperamos. Dentro de lo que fue PSA, con la llegada del C6 HDI en su momento, hacía su debut en el mercado el filtro de partículas, el FAP, que no tuvo ventas prácticamente el auto, y ahora ustedes lo están masificando, la presencia del FAP. En definitiva, también hoy tenés un gasoil premium, casi diríamos con cobertura nacional, que te permite tener un combustible a tono a las necesidades de este vehículo. Me gustaría que le expliques al cliente que está pensando en un 3008 con mecánica turbodiesel, qué es el filtro de partículas, si requiere algún mantenimiento extra o algún costo extra en función, más allá de lo que es el combustible, como cualquier otro vehículo de alta tecnología. Y en definitiva, cómo lograron que el FAP sea realidad y si en esto juega solo el combustible o hay también un cuidado por el medio ambiente que cada vez parece notarse más, no solo de los fabricantes, sino también del consumidor. A ver, empiezo por la primera parte, que era qué significa esto del FAP, para que se entiende, y sin hablar en términos técnicos profundos, que están accesibles y se pueden obtener fácilmente para leer e interiorizarse. Para ser concreto, el FAP es un filtro de partículas, lo que hace es, a nivel cliente y a nivel resultado final, digamos, optimizar la combustión del motor y minimizar a niveles que, para lo que hoy conocemos en el mercado, son ridículos, las emisiones contaminantes. Es decir, es un auto de diésel que prácticamente contamina a niveles que son irrelevantes comparado con cualquier otro diésel que no tiene este dispositivo. Ese es el resultado final que logra este dispositivo. ¿Cómo lo hace? Bueno, es un proceso que invito a cualquier cliente o interesado a descubrir a través de la lectura de la documentación que está disponible en un sitio web o a través de solicitándolo a los concesionarios. Es un proceso, digamos, que... ¿Químico? Sí, sí, es un proceso químico que hace el escape del auto. En el escape del auto hay un dispositivo, como para asemejarlo, va a ser análogo a un catalizador, pero mucho más sofisticado. Pero que a nivel cliente no requiere ningún tipo de actividad o, digamos, gestión adicional. Esto lo hace el motor, simple, lo hace el auto. Solamente está presente. Lo que tiene como particularidad, si querés, desde el punto de vista del cliente, es que hay un líquido específico, que se va a un aditivo, que se va mezclando con el combustible, con el gasoil, que se agrega cada 80.000 kilómetros en un depósito específico que tiene el auto. Es decir, cada 80.000 kilómetros, además de ir habiendo cargado el gasoil correspondiente, se agrega este dispositivo, este aditivo a un tanquecito específico que el motor y el auto en sí solo gestiona su dosificación. No tengo hoy el costo, pero estamos hablando del costo de un aditivo. Es irrelevante para lo que es el... Para los 80 kilómetros. No, para nada. Nada más que eso. O sea, no hay otra prestación adicional que el cliente tenga que hacer en alguna actividad específica. Lo usa como cualquier producto diésel convencional. ¿Qué pasa en caso de que un cliente viajando por placer o por negocios con el auto se encuentre con que no hay el combustible que requiere el producto? ¿En qué cantidad se le puede agregar un combustible común o si no se puede? O sea, ¿qué recomendaciones le darías a un cliente que va a usar un FAP? Obviamente estos motores se recomienda que se utilice gasoil grado 3, gasoil premium que se conoce. Que hoy por hoy ya estamos, también es obvio que por eso estamos lanzando este producto porque ya está disponible en el país. Es más, te diría que hablando con algunos colegas, algunos tenían no miedos pero dudas sobre el interior del país. Para mí hoy la realidad es a la inversa, lo hemos constatado con las petroleras con las cuales hemos consultado estos temas. Hoy es más factible que encuentres gasoil premium y no gasoil común en algunas estaciones. Es decir, no debería tener ningún inconveniente. Si eventualmente tuvieses por algún inconveniente puntual en algún momento la necesidad porque no hay otra disponibilidad de cargar un gasoil que no es premium, que no es grado 3, un gasoil grado 2 para completar un tanque o para poder llegar a abastecerte a un lugar donde sí tengan el combustible que corresponde, el auto funciona. Esto también es válido aclararlo. Hay mucho mito sobre si uno pone un combustible que no corresponde, si los motores dejan de funcionar, se paran automáticamente. Esto no es así. El auto sigue funcionando. Lo único que no va a suceder es que toda esta prestación adicional que tiene el auto en cuanto a anticontaminación y optimización de la combustión no va a suceder. El auto va a contaminar más y la prestación del motor va a ser distinta en ese sentido porque no estamos poniendo el combustible ideal o indicado para este tipo de motores. Pero obviamente en ese caso de urgencia se completará y se logrará llegar hasta donde uno pueda abastecer el otro combustible. Teniendo en cuenta que los potenciales rivales, porque la mayoría son 4x4, pero muchos habían anunciado llegadas de versiones diésel que luego han retirado la intención de traerlos, otros han traído una cantidad que se vende y calculan que no van a poder traer más. Teniendo en cuenta esa oferta restringida, ¿cómo ves al público que diga, bueno, no tengo una 4x4, no tengo el grip control, pero tengo un vehículo gasolero a un precio accesible? ¿Cómo ves que eso va a generar en definitiva un volumen de ventas estimado en cuántas unidades? Y te diría que lo que acabas de explicar es la apuesta, es la apuesta que hacemos con 3.800 HDI, es decir, a través de un precio que, obviamente, hablando del nicho o del segmento donde están estos productos, es un precio competitivo, accesible si querés para ponerle un título. ¿Cuál es el precio? 209.000 pesos, 209 pesos final con impuestos incluidos. Creemos que, bueno, justamente eso va a permitir, a través de esta oferta de producto más precio, tener un volumen interesante que hoy estamos estimando entre 30 a 40 unidades por mes, en el momento que esté todo, digamos, a ritmo. Si no, para el arranque podríamos hablar de un 20% de las ventas de 3.800 que hoy están en 140 unidades, que serán 25 o 30 unidades. Pero, digamos, pensamos vender este producto porque, obviamente, como vos describiste, es atractivo desde el punto de vista de lo que ofrece con su precio. Federico, realmente vemos que Peugeot sigue trabajando lo que es el camino hacia el alto de gama en cada uno de los segmentos. Vehículos como los que hoy están trayendo son síntomas de ese trabajo. Así que, bueno, supongo que habrá más novedades en el futuro para estar en contacto y acercándosela a la gente que nos sigue. Nos estamos viendo seguido y, sí, espero que así sea. Seguramente va a haber muchas cosas más para encontrarnos. Gracias. 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 . Gracias. 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 . En Río Cuarto, Petiti Sociedad Anónima le ofrece la gama completa Volkswagen, con el respaldo de más de 4.000 metros cuadrados de servicios y repuestos originales. Ruta A005, kilómetro 4, Río Cuarto, Córdoba. Y como siempre en nuestra casa central, en Avenida 9 de Septiembre 45, Río Tercero, Córdoba. www.petitibw.com.ar Petiti Sociedad Anónima, el concesionario que todo Volkswagen quisiera tener. La continuidad del programa nos lleva a la marca Hyundai, que presentó en la Argentina el facelift o restyling de la Coupé Genesis. Para conocer las características de este producto y también saber algo más sobre la situación actual de la marca, dialogamos con Ernesto Cavicchioli. Ernesto, con tantos años a cargo de la marca Hyundai, has visto diferentes etapas de la economía argentina, momentos mejores y momentos peores. Me gustaría saber cómo adaptaron la marca a la realidad que les toca vivir con este cambio de reglas que hubo para los importadores en particular. Y cómo están trabajando compensando importaciones. Bueno, hacer negocios en Argentina, como vos decías, hay que adaptarse siempre a lo que uno tiene. Nuestra marca ha pasado por un montón de situaciones. Por ejemplo, en el 2001, con la devaluación que tuvimos, que fue terrible, se perdió muchísimo dinero, pero la marca siguió, siguió viva, nos enfocamos en la postventa. De a poco los modelos empiezan a ser más competitivos, a medida que el dólar quizás no es tan caro después de la devaluación. Y ahí vamos incorporando modelos y nos vamos adaptando a la situación. Estos últimos dos años recibimos un requerimiento del gobierno de limitar nuestras importaciones, el cual acordamos de nuestro lado. Y bueno, estamos trabajando día a día para cumplir con el plan que tenemos. Como lo hablamos en la presentación, nosotros estamos exportando harina de soja a Vietnam, a través de nuestro socio japonés, que tiene muchos negocios en muchos mercados del mundo. Y viendo también la posibilidad de exportar productos con más valor agregado, que es lo que está buscando el Ministerio de Industria. Sabemos que no es fácil, que es un gran desafío. Pero bueno, yo creo que la marca y los funcionarios y los empresarios siempre se tienen que adaptar a la situación y a las reglas de juego en las que están. Hoy en día las reglas de juego han cambiado. Y bueno, estamos trabajando para que la marca siga fuerte y siga creciendo. Dentro de esta adaptación, creo que Hyundai se caracterizó siempre por destacarse en los segmentos de Sport Utilities, donde eran más competitivos, frente a productos de la competencia donde no todas las marcas estaban. Digamos que son como especialistas en trabajar en los nichos del mercado que otros desatienden. Ustedes vuelcan su atención ahí. Génesis, en su versión anterior, fue sin dudas un reflejo de esto, pero fue también, no digo una sorpresa, porque si uno evalúa la relación precio-producto-equipamiento, lo que vos ofrecías por lo que cobrabas, se esperaba un éxito. Pero sí creo que el número, casi mil unidades vendidas, no sé si ustedes lo habían barajado como posible. Me gustaría que nos cuentes tres razones por las cuales la Génesis anterior, que hoy estás presentando en Facelift, fue tan exitosa. Bueno, el número, como vos decías, es increíble. Hablar de más de 900 Génesis, habíamos puesto el ejemplo, si las ponemos una pegada a la otra, son más de cuatro kilómetros, para que la gente tenga unidad, 40 cuadras de Génesis. Es un número impresionante. Yo creo que con respecto a tu pregunta, hay muchas razones, ¿no? Me parece que en la presentación se habló bastante. La razón número uno es la relación precio-producto que tiene la Génesis, que es imbatible para lo que es el producto. Es una Coupé deportiva, está diseñada como Coupé deportiva, no es una versión deportiva de un auto que ya existe. Tracción trasera, que el club de los autos tracción trasera es más bien chico, y nosotros estamos ahí. Un motor turbo muy potente, garantía de tres años a 100.000 kilómetros. También hablamos de los servicios accesibles, has visto los valores de los servicios, repuestos accesibles. Y bueno, también si vamos, hilamos un poco más fino, quizás en un segmento que está un poco desatendido por las otras marcas, y como vos decís, nosotros al pagar un arancel del 35%, vamos viendo y vamos detectando nichos donde podemos jugar, donde podemos jugar bien, y creo que con la Génesis pegamos en el momento justo, con el precio justo, y los resultados están a la vista. Teniendo en cuenta las limitaciones que tiene la marca en cuanto a volumen para lo que va a ser este 2012, y que ya en medio año está jugado, ¿con qué número pensás que pueden cerrar 2012 con la nueva? Y en definitiva, ¿cuáles son los cambios que le propones al cliente que quiere renovar la unidad, y al que no había pensado en la Génesis, pero hoy tal vez esté pensando en pasarse a una Coupé como esta? Bueno, nosotros vamos a cerrar el año probablemente entre 300 y 400 Génesis de esta nueva versión, hay muchos factores que están en juego, la fábrica, la capacidad de producción de la fábrica, la posibilidad de importar las unidades, la situación de la economía que es fundamental, hasta ahora el año viene siendo muy bueno, el mercado está muy fuerte, pero no sabemos cómo va a seguir de acá a fin de año, esperemos que siga así, hay muchísimos factores. Nosotros le estamos apuntando fundamentalmente a esas 900 personas que ya confiaron en la marca, que están teniendo un muy buen resultado, para que renueven su unidad, estamos apuntando básicamente a eso, pero obviamente queremos ganar clientes de todas las marcas, y los competidores, vos ya viste en la presentación, son muchos, son muy variados, el segmento ha crecido, hay nuevos competidores, hay que ayornarse, pero me parece que con este facelift tenemos un producto ganador como para pelear con herramientas más que buenas. Yo creo que no hay tantos competidores, porque si vos te pones a analizar qué vehículo te ofrece tracción trasera, 275 caballos, el tamaño de una Genesis, donde vos podés llevar cuatro pasajeros, donde un padre de familia que tiene chicos pequeños puede disponer de un baúl, puede disponer de un vehículo, como en otra época eran las grandes cupés en la Argentina, me parece que estás limitándolo a muy pocos vehículos, y algunos en particular ya ni siquiera se ofrecen, o su valor en dólares es casi el doble que lo que ustedes están ofreciendo. ¿Cuál es el secreto de Hyundai como casa matriz para ser tan competitiva frente a otras marcas que no logran superar barreras arancelarias, que no logran lograr todos estos precios con esta característica relación precio-producto? Bueno, Hyundai tiene varios secretos, pero son secretos, justamente no. No, yo que he ido a Corea más de siete veces, yo te puedo decir que hoy en día Hyundai es una marca que se produce el acero con el que hacen los autos. Hyundai tiene una empresa dedicada al acero, donde ellos compran el mineral y terminan sacando la chapa que usan en los autos. Hyundai es una marca donde en Ulsan, que es donde se hace la Genesis, fabrica 1.600.000 autos al año, para que la gente tenga una idea, la escala de una fábrica en Argentina es de 100.000 unidades más o menos al año, la fábrica de Hyundai en Corea son 16 fábricas de la Argentina. Entonces esta es una industria donde la escala hace que los costos sean mucho más bajos, y bueno, de ahí sale la génesis, de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo, de esa competitividad, de tener que entrar con un arancel muy alto a la Argentina, entonces eso hace que hayamos bajado nuestros márgenes, el concesionario baja su margen, quizás en el segmento de los autos deportivos estaban todos acostumbrados a vender pocas unidades con mucha utilidad, nosotros cambiamos ese esquema, dijimos, bueno, apostemos a vender más unidades con menos utilidad, y la verdad que nos funcionó muy bien, entonces si vos juntás todas esas cosas, llegás a una génesis, al precio que tenés hoy en día, y que la gente la ha aceptado muy bien. Sin duda que vos tuviste que gambetear los aranceles, la compensación de importaciones, y también un impuesto al lujo que te tiene que ver por abajo para no superar un impuesto del 12%, y lo lograste en todos los casos. ¿Qué va a tener el cliente que compra la nueva génesis en relación a la vieja como novedad en cuanto a diseño, equipamiento y potencia? Bueno, novedades hay muchas, empezando por las novedades estéticas, tanto de exteriores como interiores, se ha rediseñado todo el frente del auto, que es un rediseño muy importante, que se ha adaptado a la nueva línea de diseño de Hyundai, el Fluidic Sculptor, con la parrilla hexagonal, nuevas ópticas delanteras, nuevos faros antiniebla delanteros, traseros, bueno, vos en eso sos muy bueno en ver todos los detalles, las llantas cambiaron, se rediseñaron, el interior cambió, se le dio más calidad al interior, que era quizás una de las quejas que había de los clientes, se le dio más calidad al interior, pero el cambio más importante al tratarse de un auto deportivo es justamente su corazón, no el motor, de los 210 caballos, la Genesis tiene 275 caballos, es el 2.0 turbo más potente que se ofrece en la Argentina, y no solo de los autos deportivos, sino de todos los autos que se ofrecen en el mercado, se le agregó un ESP con tres modos, que era algo que también la gente había criticado en su momento, y después se mantuvo el original que ya estaba, la tracción trasera, el diferencial de deslizamiento limitado, que quizás son cosas que la gente no ve, pero para el tuerca, el tuerca realmente valora, bueno, lo seguimos manteniendo, no es que sacamos el facelift y lo pelamos y le sacamos cosas, los seis airbags, el control de tracción y estabilidad, o sea, es un paquete inigualable, me parece que, vos que sos muy especialista en eso, y que estás todo el día comparando productos contra productos, vas a ver que la Genesis tiene un paquete que es prácticamente imbatible. ¿Y en precio cómo queda este salto de generación? Bueno, la Genesis anterior la estábamos comercializando a 41 mil dólares, la Genesis nueva va a salir 45 mil 900 dólares, pero bueno, como lo que ya mostré en la presentación, el costo por caballo es más bajo, o sea, si bien subimos el precio, subimos mucho más la potencia que el precio y nos dio un costo por caballo más bajo, se agregó el SP desconectable, más todos los cambios, yo creo que el auto es muy competitivo, y como decías vos, hoy tenés un impuesto al impuesto interno, un impuesto al lujo, que está afectando mucho todos los segmentos, no solo el de la Genesis, entonces, los que estamos abajo, gozamos de eso, y si te pasás, es un sistema que castiga mucho, para nosotros es un impuesto sumamente distorsivo, que está terminando, afecta finalmente al consumidor, porque aparte, en la medida que el dólar sube, el auto que no pagaba, empieza a pagar, y ya está pasando en todos los modelos, en todos los segmentos, entonces, la clave un poco está estar por abajo de ese valor, pero también somos conscientes que si un día llegamos al valor, vamos a tener que estar arriba, y bueno, el auto va a perder competitividad. En el último salón de Detroit pudimos ver a la nueva Genesis y al Veloster, ya con algunas versiones como el Turbo, ustedes están trabajando desde hace un tiempo para la llegada del Veloster, me gustaría saber por último, cómo está ese plan, si ya tenés la homologación, y para qué fecha podría llegar un auto tan particular como el Veloster a la Argentina. Bueno, la homologación ya está, de hecho, tenemos tres autos rodando en las calles hoy, tres prototipos, el lanzamiento del Veloster va a ser en el mes de julio, mediados de julio, ya están en los concesionarios, estamos trabajando para el lanzamiento, vamos a tener unos embarques iniciales interesantes como para arrancar bien. Bueno, el modelo, como lo decías vos, es algo muy raro, es muy novedoso, y a nosotros a eso le agregamos, le dimos una vueltita más, que es que la gente elija la configuración de Internet. Tuvimos 5.000 opiniones de usuarios interesados, y hemos definido una configuración que en el fondo la eligió la gente, y es algo muy novedoso y muy interesante. Será interesante para hablarlo cuando llegue el momento, te agradezco la invitación y que sigan los éxitos, en este caso, con la nueva Genesis. Bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, te felicito por el programa que es muy bueno, muy al detalle, y yo creo que este auto le calza como anillo al dedo a tu programa porque hay muchas cosas para... Cuando tengas una unidad, con gusto, haremos un test. Bueno, muchas gracias. Auto al Día le ofrece los más completos y objetivos test en DVD. Cada vehículo es analizado minuciosamente, con lujo de detalles, prestaciones y consumos reales, y los puntos a favor y en contra. Adquiéralos personalmente en Silem Pro, Avenida Juan Pejusto, 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Por consultas y envío a todo el país por contrarreembolso, comuníquese con Auto al Día al teléfono 4963-0402. Decimos sí a todo. ¿Podés trabajar el domingo? Sí, jefe. Ay, ¿querés ir de shopping conmigo? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que querés? Amor, dinero, poder. ¿Cuántas veces dijiste sí? Ahora todos juntos, yo digo sí a todo. Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decino a lo establecido, decino al conformismo, decino a ser uno más. Sé único. Citroën DS4, elegir cobra sentido. Citroën, Creative Technology. Cylen Pro, la más alta calidad en escapes. Amplio stock de silenciadores originales y catalizadores para vehículos nacionales e importados. Sistemas deportivos de reconocido rendimiento en performance y con sonido a elección. Visítenos en nuestra única dirección. Avenida Juan B. Justo 3.225, Capital Federal. Hoy, los mejores escapes tienen un nombre. Cylen Pro. Hola. ¿El ticket? No sabés lo que nos pasó. Veníamos surfeando una ola con el auto y se nos voló la billetera con el ticket. ¿No leyeron el manual en la página 36? Pasen. 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 Hace unos meses le preparamos un especial de deportivos que tenía como imágenes las capturadas en el último salón de San Pablo 2010 y también en Detroit 2011. Preparamos para esta semana una segunda parte, pero claro, cuando uno habla de deportivos piensa en estas marcas, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, que son autos conocidos y que habitualmente los vemos en todos los salones donde es fácil llegar a las novedades y son marcas que, por ejemplo, Porsche en San Pablo presentaba la variante GT2 RS de su Eterno 911 que es un auto que el que tenga la posibilidad de comprarlo, si desea utilizarlo, digamos que con mucho cuidado y eligiendo el recorrido por donde va a transitar, podría llegar a sacarlo a la calle. Lo cierto es que Porsche es una marca que vende miles de autos por año. Ferrari es un poco más selecta, pero en Brasil tiene un importador que se llama Via Italia que realmente sorprende por los metros cuadrados y por la cantidad de unidades que despliega de Ferrari y de Maserati. Sin embargo, esta apuesta que han hecho estas marcas en Brasil no se transmitió a las ventas, lo cual es lógico porque por más que 500.000 personas vean una Ferrari no quiere decir que se vendan 100 Ferraris el día siguiente. Esto es muy limitado y por lo tanto es muy probable que para el salón de este año de San Pablo no veamos más a estas marcas por allí. También sorprendió en 2010 Lamborghini, una marca que habitualmente en los salones internacionales suele mostrar alguna novedad, algún concept, pero su stand es de uno o dos autos. Aquí en San Pablo había cuatro con un nivel de calidad del stand realmente igual al que puede verse en el resto del mundo, incluyendo a las promotoras. No tan italianas, no tan europeas, bien brasileras, pero realmente acorde a las máquinas que se estaban mostrando. Ahora bien, estas son marcas que uno habitualmente ve en los salones. No digo que no nos llama la atención, pero es común cruzarse con estas. En Brasil funcionaba, en el año 2010 ya cerró, un importador que era Platinus, que se dedicaba a marcas súper exclusivas de autos súper deportivos. Por ejemplo, el Kunisek, que es un vehículo muy muy exclusivo de una fabricante sueca, que hace este auto que modificó como CSX-R para una variante para homologar para Estados Unidos. Esto significó cambiar el paragolpes delantero, modificar levemente las trompas y al motor, que tiene que desarrollar una potencia importante, a pesar de llevarlo a 91 octanos para utilizar con la reglamentación de combustible americano, le siguen sacando 806 caballos al V8 Biturbo de 4.700 centímetros cúbicos. La velocidad máxima que desarrolla este auto es de 402 kilómetros por hora y 0 a 100 en 3,2 segundos. Igualmente no se vendió ni uno en Brasil, simplemente fue una demostración de belleza, potencia, pero imposible de utilizar un auto así por las calles prácticamente en Europa y en muy pocos lugares. Otra marca curiosa es Rossin Bertin. ¿Por qué es curiosa? Porque es una asociación de un millonario, 29 años él, que se llama Natalino Bertin, hijo de un acaudalado, su padre en una fortuna enorme, que se asoció con Faris Rossin, ex diseñador de General Motors, para ser un super deportivo brasilero. Algo así como en alguna oportunidad se hizo el Miura y otros vehículos interesantes en Brasil, pero lógicamente el diseño no es lo mismo que lo que se hace en el primer mundo. Sin embargo, apuestan fuerte y dicen que el auto va a salir a fabricación en 2012. ¿De qué se trata? Bueno, hay dos prototipos, uno que era el rojo convertible y el blanco que es una Coupé. El chasis es de fibra de carbono y aluminio. Dicen que para este modelo, que denominan Borax, van a utilizar los motores BMW B10 de 5 litros, que venían en el M5 y M6, cosa rara porque son motores discontinuados, que en BMW traían 507 caballos y que en el Borax podía llevar entre 525 y 750 caballos si se le pone compresor. Así estarían 3,6 segundos de 0 a 100 y 372 kilómetros por hora de final para este superdeportivo brasilero, que pesaría en cualquiera de las dos versiones menos de 1.300 kilos. Aspiran a vender entre 500 y 1.000 autos por año, una cifra increíblemente optimista si pensamos los que venden los rivales. Y su precio no es bajo, 290.000 euros. Veremos lo que pasa si los vemos en el salón de este año. Otra marca curiosa, porque realmente no es común encontrar un Spyker en un salón, tiene que ver con esta firma holandesa, que había quebrado en 1929 la original, pero se le permitió a una empresa refundada en el año 2000 utilizar la marca, que incluso llegó a correr en Fórmula 1. El ex equipo Midland fue el Spyker en 2007 y que había anunciado que se le vendía a ella la empresa Saab, cuando quebró, que iba a la quiebra luego del fracaso tremendo que tuvo la marca en manos de General Motors. Lo cierto es que este Spyker tiene un motor Audi para todas sus versiones de modelos denominados C8, que es un V8 de 4,2 litros con potencias que van entre los 450 y los 600 caballos. ¿Qué curiosidad tenía el que estaba mostrándose en Brasil? Bueno, se llamaba C8 Aileron, con un techo de fibra de vidrio que realmente lo hacía distintivo. Lógicamente, cuando hablamos de estas marcas, el volumen de fabricación es muy pequeño. Por eso nos llama la atención que un fabricante y un millonario brasilero pretenda hacer entre 500 y 1000 autos de un software deportivo, de una marca que no conoce nadie, que no tiene repercusión internacional, más allá de haberse mostrado en San Pablo. Y sobre todo porque una cosa es vender en Brasil, otra cosa es vender en el exterior, una marca de estas que realmente es para excéntricos millonarios. Aprovechamos también del Salón de San Pablo, nos trajimos un videíto del Spyker, porque realmente es un auto interesante. Si uno le ve cierto aire conocido y si yo este auto en algún lado lo vi, bueno, decimos que si usted vio la película Bajos Instintos 2, allí Sharon Stone conducía un C8, pero en la versión la Violet que tenía otras características. En cuanto a lo que es este producto, por ahí es más masivo para los chicos. ¿Por qué? Porque el C8 también puede elegirse en el juego Gran Turismo 4, donde puede ser uno de los autos con los que usted puede divertirse en su videocomputadora. Son autos realmente que no son para el día a día, que no se pueden utilizar en Arcosur prácticamente por ningún lado, más allá del tema inseguridad. El despeja el piso, pensamos que es el mayor inconveniente. Si uno sabe por dónde va a transitar, puede usarse. En Argentina hay Ferraris, hay Paganes, hay cientos de Porsches, pero nunca hemos visto autos de este tipo en nuestro país. Quizás lo haya y nosotros no lo sabemos. Hay muchos que no les gusta mostrar los chiches que se han comprado. En cuanto al Spiker, bueno, la empresa anuncia que en San Pablo pretendían crecer como marca. Lo cierto es que Platinus, que es el importador, quebró en 2011. Y de esta forma la marca se quedó sin representante y no sabemos si ha llegado a vender alguna unidad en aquel mercado. Lo curioso del mercado brasileño es, por magnitud, por tamaño, parece que tiene lugar para todos. Pero realmente no todos tienen lugar en un país como Brasil, por lo que son sus calles, sus rutas. Imagínense venir con este auto y encontrarse con un lomo de burro en una ruta que usted no puede elegir otra. Tiene que pasar por ahí. O sea, realmente es una complicación. Y de esta forma se hace difícil tener un vehículo así para el uso cotidiano. Por eso decimos, el que lo compra muchas veces lo tiene como un objeto de culto, un objeto de arte y guardadito y lo saca específicamente para ciertas actividades. Luego, cuando uno piensa en deportivos o en superdeportivos, tienen más lógica ciertos autos que si uno quiere darse el gusto de acelerar 500, 600 caballos, se pueden usar día a día como pueden ser los deportivos americanos. Un Mustang, un Camaro, un Challenger, son autos que se pueden utilizar. Y un Mustang hoy está ofreciendo 650 caballos. Ahí veíamos entonces a la gama casi completa de los modelos Spyker. Lo dejamos unos instantes con el video original y volvemos para terminar este informe con una marca más relacionada con el público argentino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es realmente gratuito, pero para participar hay que inscribirse por mail a la dirección que figura debajo en pantalla, eduardosmog.com, como para decir cuántos lugares quieren reservar para esta charla. Los esperamos el viernes 6 de julio a las 19 horas en Andina Motors. En Ford no solo fabricamos automotores, también construimos un mejor futuro para todos. Por eso invertimos en educación. Ford. Seguí moviéndote. Robaina, concesionario oficial Ford, le ofrece el más alto nivel de servicio y las mejores alternativas para acceder a su Ford Cero Kilómetro. Contamos con excelentes herramientas, stock permanente y un equipo de profesionales que le brindará el mejor asesoramiento. Con un centro integral de postventa, ubicado estratégicamente en la localidad de Martínez, equipado con la más alta tecnología y con personal altamente capacitado. Si piensa en Ford, piensa en Robaina, el concesionario premium de Zona Norte. El parque industrial de General Motors ha sido declarado Landfill Free. Este logro significa que la totalidad de los residuos son reciclados. En General Motors fabricamos vehículos cuidando el medio ambiente. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu Cero Kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341-431-5500. Teléfono 0542, Rosario. Teléfono 035, Rosario. Gracias por ver el video.